Jesús Jesús Y el dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir un fuerte, oye el fin, te he visto llorar. Y el corazón, tu mirado, y tu, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, te voy a vivir. No hay gloria, si no hay peligro, no hay victoria sin hacer llorar, aunque ha sido duro el camino, y ha tenido que llorar. Pero Dios se quiere, pero Dios se quiere, yo te he visto llorar, pero Dios se quiere, pero Dios se quiere, yo te he visto llorar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Besígagos, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Llorando en tu soledad 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 y ha sentido que lloraba, pero Dios es fiel, 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 pero Dios es fiel,